Necesito empezar este vídeo diciendo qué maravilla de juego, qué juego más bonito, qué precioso que es Shin-chan nevado en Carbómpolis. El nuevo juego de la franquicia de Shin-chan que yo creo que todos teníamos un poquito en el punto de mira, sobre todo después de este juego de Shin-chan, mi verano con el profesor. Porque fue un título yo creo que a todos sorprendió mucho, recuerdo que se armó muchísimo revuelo, ahora hablaremos un poquito de todo eso en el vídeo. Y bueno, pues viene una nueva entrega un poquito en esta misma línea, digamos que es una especie de secuela de Shin-chan, mi verano con el profesor. En este caso, Nevado en Carbómpolis es la nueva entrega que añade mogollón de novedades y me parece uno de los juegos más jodidamente bonitos. Vais a ver imágenes y ya pues vosotros mismos juzgáis, pero es que es bonito, pero bonito, es precioso el juego a más no poder. Un juego de chill, si lo que buscas es un juego relajante, pero con variedad de contenido, que tenga un buen sentido del humor, evidentemente es Shin-chan, ¿vale? Y que sea un título que te sorprenda visualmente, bueno, pues Shin-chan Nevado en Carbómpolis es ese juego. Llevo ya unos cuantos días, por no decir semanas con él, y necesito hablaros profundamente de la maravilla que es este juego, por favor. ¡Qué bonito que es! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estoy aquí para hablaros de un título que sale, si no me equivoco, mañana, hoy o mañana, al mercado. Desde hace ya unas cuantas semanas me ofrecieron una clave de Shin-chan Nevado en Carbómpolis y evidentemente, pues dije, de cabeza a por esto, porque a mí en lo personal, este título de aquí, que además trajimos un gameplay en su día cuando salió la versión japonés y todos estos rollos, ¿os acordaréis del pifostio que se montó? Como digo, ahora hablaremos un poco de eso. Pues yo creo que es un juego que nos sorprendió a todos, a mí en lo personal me gustó un montón, porque era un juego súper relajante, pero además es que era súper bonito, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión tenemos una especie de secuela, Shin-chan Nevado en Carbómpolis, que va bastantes pasos más allá. Si bien al principio es verdad que parece que va a ir un poquito del mismo rollo, ahora os cuento un poquito de qué va la trama y demás, pues al final es un juego que acaba por incorporar mogollón de ideas nuevas, precisamente gracias al protagonista del título, Carbómpolis, una ciudad que vamos a poder explorar y donde podemos hacer mogollón de cosas. Bueno, lo primero que tengo que decir, ya os lo he dicho, este juego visualmente es más bonito, de verdad, es tan precioso, porque es que los escenarios, que no sé si están dibujados a mano o qué, pero es que son una auténtica barbaridad visualmente. Por no hablar también, pues evidentemente, las animaciones de Shin-chan, de Nevado, de los personajes principales, te diría, porque luego hay algún personaje, algún NPC un poco más random, pues que sí, que se ve que están menos trabajados, su modelado, sus animaciones y demás, pero en líneas generales pues estamos ante un título que visualmente es espectacular, lo bien, bueno, que lo estaréis viendo vosotros, cojones, si no tengo que deciros nada, es que es tan bonito, de verdad, esos paisajes veraniegos, precisamente, que es un poco a lo que apela. Bueno, para los que no estéis familiarizados, digamos que el título nos posiciona en un verano, ¿vale? Un verano en el que vamos a visitar, pues el pueblo en el que creció Hiroshi, el padre de Shin-chan, y bueno, pues donde vive su abuelo, ¿no? Que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, me acuerdo que acababa en no sé que nosuke, pero no me acuerdo de su nombre, perdonadme. Y mira que soy puto fan de Shin-chan, que me ha encantado desde siempre, pero bueno, que no me acuerdo. Total, que vamos allí a pasar el verano y la premisa es un poco la misma o muy parecida que la que teníamos en el título anterior, ¿vale? Un verano relajante en el que tenemos que hacer tareas muy cotidianas, o sea, una de las cosas que tienen estos juegos es que tienen un toque muy costumbrista, típico veraniego japonés, que es relajante, tío, pero es que además acompaña mucho con su banda sonora, acompaña mucho con los sonidos, con los efectos de sonido del entorno, que si las cigarras, que si, bueno, la naturaleza, el agua de los ríos, es maravilloso. O sea, es que de verdad, es terapia. O sea, este juego es puta terapia y no tengo otra forma de definirlo. Pero bueno, esas tareas pues un poco cotidianas que ya estaban en el anterior, como cazar bichos y llenar una enciclopedia, ayudar a una investigadora bióloga que está por el pueblo a rellenar esa enciclopedia. Ahora hablaré un poco de las tareas y demás. Además, también podemos pescar y, bueno, hacer una serie de tareas, como también, por ejemplo, podemos tener un huerto que debemos sembrar, que debemos cultivar, que debemos regar y todo este tipo de cosas para que nos dé, pues oye, pues lo que plantemos, ¿no? Pues que si patatas, que si cebollas y demás, ¿vale? Todas estas mecánicas van incorporadas en un sistema jugable que está bastante guay, ya que el paso del tiempo, pues es un factor que tenemos que tener en cuenta. El día va sucediéndose y hay actividades que podemos hacer durante el día y hay actividades que no podemos hacer durante la noche. Ya que sí, si bien podemos explorar el pueblo durante el día y la tarde, cuando llega la noche solo podemos explorar los alrededores de la casa, porque evidentemente somos un niño de cinco años y no nos dejan salir, ¿vale? Pero solo podemos durante la noche, durante un pequeño fragmento de la noche, pues, como digo, explorar y hacer actividades alrededor de lo que es la casa, ¿vale? Y aquí está un poco la movida, en gestionarte un poco ese tiempo, qué haces cada día, esto es un poco rollo Animal Crossing, como entenderéis, o como muchos otros juegos que tienen esa gestión de tiempo, y que le da un buen toque porque te da mucha libertad para hacer las diferentes tareas secundarias, como es ayudar a los pueblerinos, como digo, pues completar la enciclopedia de bichos, etcétera, etcétera, o bien seguir avanzando poco a poco en la historia. Y, según avanzamos en la historia, aquí es donde todo se dispara y este juego difiere muchísimo de la anterior. ¿Por qué? Porque llegado a cierto punto, no os voy a contar tampoco demasiados detalles, pues aparece Nevado, de repente viene a buscarnos y está lleno de hollín, de carbón. Está, vamos, pues lleno de mierda, básicamente. Y de repente Nevado nos conduce hacia una especie de vías de tren que están abandonadas y aparece una especie de vagoneta misteriosa que nos lleva hacia la otra parte del juego, que es Carbon Police. Y aquí es donde se sucede, pues mogollón de movidas, de mecánicas, minijuegos, en este caso hay un minijuego de vagonetas que está súper entretenido y divertido, donde a mí me ha recordado mucho al Pocket Circuit de Yakuza. No es que esté enfermo con Yakuza, pero es que es verdad, es que es así, quiero decir, tenemos un minijuego, que ahora hablaré de todo lo demás, no sé por qué he ido primero a este minijuego, pero es que está muy bien, está muy divertido, en el que tenemos que gestionar las piezas de una vagoneta para de esta forma ganar carreras con diferentes personajes y demás, ¿vale? Entonces, bueno, a medida que vamos avanzando, vamos creando nuevas piezas para esa vagoneta y la vamos a ir gestionando con esas piezas. Pero claro, no todo es, pues más potencia, más tal, ¿no? Tenemos que, pues de un poco tener en cuenta todos los parámetros de esa vagoneta, pues al igual que sucedía en el Pocket Circuit de Yakuza, que es que es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Así que es la polla, ya está, no hay más. Pero ahí está, ¿vale? Cuando llegamos a Carbónpolis, pues descubrimos que hay otra ciudad distinta y, por lo tanto, otros habitantes a los que podemos ayudar, otros materiales que podemos recolectar y aquí hay varias mecánicas principales, ¿vale? Una de las mecánicas que mola mucho es que podemos recolectar como minerales, piedras preciosas y otro tipo de elementos que nos van a servir para luego llegar a una especie de fábrica, hay una inventora, creo que se llama Yuri la inventora, si no recuerdo mal, que lo que nos va a permitir es, con esas piezas que nosotros vamos a ir encontrando, ir creando, pues, por ejemplo, piezas para la vagoneta, inventos de todo tipo para ayudar a la gente del pueblo y demás. Lo que mola muchísimo de este pueblo, bueno, de esta ciudad, ¿no?, de Carbónpolis, es que es una contraposición total y absoluta a la relajación, a la tranquilidad que nos muestra la parte del pueblo, ¿vale? Akita, me parece que se llamaba el pueblo, pues es como una contraposición absoluta, porque por un lado tenemos el pueblo, que es todo naturaleza, que es todo mucha calma, que es todo muy relajante, que los pueblerinos, salvo alguna niña por ahí que le daba dos hostias, porque hay una niñata en el pueblo que me cago en todo, ¿eh? Y bueno, pues salvo todo esto, evidentemente, pues es relajación absoluta, ¿no? Es un ambiente súper agradable. Y llegas a la ciudad y todos ajetreo, bueno, tampoco una cosa muy exagerada, pero lo ves, todo es sucio, todo tiene otro tipo de tonalidad, la música también es muy diferente, la banda sonora cambia completamente, es como un lugar más estresante, ¿no? Más, pues eso, más ciudad, ¿no? Y rompe muchísimo todo eso, pero no para mal, sino para bien, para darte esa dicotomía que le sienta súper bien al juego. Precisamente porque luego, una vez descubrimos Carbónpolis, nosotros como jugadores vamos a tener que gestionar el tiempo de cuánto tiempo pasamos en Carbónpolis, cuánto tiempo pasamos en Akito, cómo vamos a gestionar, pues, las misiones secundarias, ayudar a los pueblerinos, avanzar en la historia, cultivar nuestras mierdas, seguir cazando bichos, bueno, pues todo esto, ¿no? Y claro, al final se convierte en un juego en el que te sientes muy libre y que te relaja muchísimo cuando estás jugando porque es que es súper apacible, de verdad, súper, súper apacible. Y el diseño de Carbónpolis, en lo personal, me ha flipado mucho artísticamente. De hecho, a ver, igual estoy un poco loco, pero no creo que sea el único, me ha recordado mucho a la villa misteriosa. O sea, me ha recordado mucho al arte que tenía el primer juego del profesor Layton, porque todo es como muy anguloso, todo es como muy, no sé, todo es muy extraño, ¿no? Todo tiene unas formas que no corresponden un poco con la lógica que tenemos establecida y demás. Está súper bien, tío, en este aspecto. Musicalmente, tiene un tema introductorio que me ha parecido increíble y es verdad que, aparte de este, pues tiene una banda sonora muy acorde, pero muy, muy acorde, pues, esos temas veraniegos más relajantes para, pues, cuando estás pescando, cuando estás buscando bichos, cuando los estás cazando, cuando estás haciendo otro tipo de actividades. Entonces, o sea, en ese sentido, de verdad, la banda sonora me parece maravillosa. O sea, no es una banda sonora que te vaya a volar la cabeza, pero es súper relajante, está muy bien escogida, muy bien compuesta, acompaña muy bien. Y, por supuesto, algunas de las mejores cosas que tiene el juego, evidentemente, el sentido del humor, como os decía antes, es Shin-chan. Entonces, ya sabéis un poco a lo que vais, porque Shin-chan es Shin-chan, es como es, ¿vale? Es un tío natural, no hay mucho más. Y ese sentido del humor que siempre ha estado presente, un sentido del humor, pues, con un tono verde, un sentido del humor un poco agrio en muchas ocasiones, pues, sigue aquí presente en toda su esencia. Y eso me parece jodidamente maravilloso, pero jodidamente maravilloso. O sea, es un juego con el que me he reído bastante, me he podido relajar bastante, todavía no me lo he pasado, por cierto, desgraciadamente, con tanto, o sea, no puedo, ¿vale? No llego, pero por eso os estoy haciendo unas impresiones extensas y no un análisis del juego, ¿vale? Así que, pues sí, me está pareciendo un juego súper bonito, súper precioso, perfecto para relajarte, para desconectar. Un juego que, además, pues, tiene, no sé, tiene esos factores que enganchan, pues, con el tema de coleccionar, de completar, de tal. Es un juego que apetece, es un juego que entra bien, tío. Y es que encima, por los ojos, entra solo, tío. Entra absolutamente solo el maldito juego. Y, bueno, pues, luego, si habéis jugado al otro, pues, las mecánicas jugables no difieren mucho. O sea, tenemos un botón para correr, que realmente no corremos, sino que lo que hace Shin-chan para moverse más rápido es hacer el culito-culito. Y, en este caso, pues, con el culito-culito nos desplazamos. Pues, es que es correr, ¿vale? Nos movemos más rápido por el entorno y demás. Pero ahí está, pues, ahí lo tenéis. Shin-chan nevado en Carbópolis, que me ha parecido una... Iba a decir mi verano con el profesor, pues, te doy la olla. Me ha parecido de verdad una maravillosa. La localización, por cierto, la traducción al español es buenísima. O sea, está muy bien la traducción al español. Por supuesto, introduce muy bien, pues, ciertos coloquialismos y demás. Pero, vamos, que si habéis visto Shin-chan en español, pues, eso, ¿vale? Nada que añadir. Está muy bien traducido. Y me parece un juego que merece muchísimo la pena. Ahora bien, si me preguntáis, ¿este juego sale en físico? No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea de si sale en físico. Que yo sepa, ahora creo que no. Es probable que en el futuro, pues, como pasó con este título, que hubo mucho revuelo y tal, pues, acabe por llegar también. No lo sé. Que igual sí que sale. Es que no lo sé, ¿vale? Tengo demasiadas cosas en la cabeza, perdonadme. Pero, bueno, creo que merece muchísimo la pena. Tanto digital como físico, como sea. Sale en Steam, sale en PlayStation. Y voy a decir, en Nintendo Switch. No sé si hoy o mañana. Como veis, tengo mazo certezas ahora mismo. Y creo que el juego, eso sí que lo sé, merece, como digo, muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo la pena. Como os guste Shin-chan, ya estaría. Y como encima os mole el tipo de juego que propone, pues, es que de cabeza. Ya os lo digo, de cabeza. Qué bonito es. Ya está. Con eso, me puedo despedir y quedarme a gusto. Nada, gente. Ya sabéis un poco cuál es el lío que hubo con este. Es un juego que se mostró por primera vez en un Nintendo Direct, pero solo en Japón. Entonces, la gente se movió muchísimo para decir, por favor, traerlo a Occidente, tal. Al final pasó el tiempo. Lo acabaron trayendo. Tuvimos diferentes ediciones. Esta, si no recuerdo mal, pues, es de Limited Run Games, que es la que yo adquirí. No sé si luego incluso tuvo otras versiones y demás. No lo sé. No me acuerdo. Pero, bueno, en cualquier caso, pues, es una... Yo creo que una suerte que hayamos tenido. Ya no solo que esto llegase, sino que directamente esta segunda entrega, pues, nos llegue directamente traducida al español y todo esto, ¿vale? Así que, bueno, pues, ahí lo tenéis. Sin chan mi verano con el profesor. Perdón. Sin chan nevado en Carbónpolis. No sé qué me pasa hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. Adiós. No sé qué me pasa hoy.